¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos nueva reseña. Hoy es el turno del Teddy Tarot. Ya sé que me han visto muchas veces con esta ropa ya haciendo reseñas. Lo que pasa es que llegaron varios mazos el mismo día y estoy en la noche grabando las reseñas para poder subírselas. Obviamente voy a hacer unboxing, luego reseña en este mismo video y ustedes van a poder ver la mesa. Este mazo yo lo compré a través de AliExpress, pero la tienda original es Dextini. Yo ya les he hablado montones de veces de esa tienda. Si es primera vez que escuchan hablar de esto, que no les he dicho, yo compré este mazo alternativo porque el mazo original, a mí me costaría alrededor de 100.000 pesos traerlo a Chile, más impuestos de aduana. O sea, más el poder retirarlo de la aduana, entonces se me hace un poco difícil. ¿Ya? Por eso los mazos de Dextini los van a ver en general aquí alternativos. Por ahora, no sé en el futuro. ¿Ya? Y la versión original de esta baraja trae una caja dura y trae un borde dorado, me parece. No me acuerdo exactamente. Y me parece que lo vi en Amazon en caja dura, pero también es la versión alternativa. ¿Ya? Teddy Tarot se llama Gold Edition, que es esta otra versión, porque tienen otra anterior, que es con un marco en la carta y esta es sin bordes, hasta donde yo he visto. Entonces vamos a ver qué tal está esta baraja. Yo esta la compré por Aliexpress, ya les decía, pero les voy a dejar el link de la tienda original. ¿Ya? Porque ustedes saben, en Aliexpress a veces la tienda está, a veces no está, entonces para evitar ese problema. Trae en medio el librito. Qué curioso. Ahí miren. Viene así por dentro. Y el libro está separando las cartas. Entonces, bueno, esto trae un librito, las cartas de Dextin no traen libros. Son sin libro normalmente, tienen cartas espectaculares, genial calidad, pero no tienen libros. Y estas sí lo traen porque son una versión china, ¿ya? O una versión réplica. Perdón. Así es el dorso. Qué bonito. Y miren, es sin bordes, ¿se fijan? Sí, por eso a mí me encantó porque la versión anterior tenía como un borde blanco, pero no así el borde blanco típico, sino que tenía como una línea alrededor. Pueden buscar reseñas y van a ver de qué estoy hablando. Entonces esta es la versión gold, cuesta mostrarlo así, así que vamos a verlo en la mesa, vemos tamaño, material y por supuesto el filtro. Aquí ya estamos para continuar con la reseña del Teddy Tarot, el de los ositos. Bueno, debo mencionar que mi mazo venía con una pequeña bolladura. Fíjense ahí en la esquinita, lo pueden ver perfectamente. Es una caja blanda y venía bien protegida, pero venía bollada. Yo creo que esto le sucedió antes del empaque, ¿ya? Es lamentable, pero es a lo que uno se arriesga cuando compra un mazo alternativo, ¿ok? El arte, quiero mencionar, el autor es Maid Horonumber, el arte es de Osmin Pumfat y el artista Yujir An-Pet-Pot-Pot, ¿ya? Ustedes lo pueden ver mejor de lo que yo lo pronuncié. Y este mazo es la versión gold edition, pero alternativa del Teddy Tarot de Dextini. Ya, ahí está la tienda de Dextini y en la cajita de descripción les dejo el link de la tienda original porque este mazo todavía está en stock y lo pueden adquirir así, ¿ya? Voy a abrir esto, trae una pestañita. Y bueno, debido a esta bolladura venía un par de cartas medias dañadas, pero nada grave. Es así por dentro. Trae un librito primero, les voy a mostrar que trae un manual general que en verdad yo no voy a usar porque en el fondo son palabras clave básicamente del tarot. ¿Ven? Es lo mismo que viene en todos lados. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Como que se acomodó algo. ¡Qué extraño! Mi gata no está aquí, así que no sé qué fue ese golpe. Ya, este es el librito. Ya, no lo vamos a usar para nada, la verdad. La caja, como les digo, viene con una bolladura en la esquinita y venían como tres cartas así. A ver, se las voy a mostrar bien. Esta es una carta extra que dice Ted Kiss, el beso de Ted, ¿ya? Y fíjense que viene la esquinita dañada. Este, el loco viene un poco dañada en la esquinita. El mago viene un poco dañada en la esquinita. Y hasta ahí. La suma sacerdotisa ya viene en perfectas condiciones, ¿ya? Entonces, el loco y el mago vienen un poco dañados, pero tampoco es nada. Así que yo no puedo usar la baraja, la voy a poder usar igual. El tema es que es lamentable eso, ¿ya? Pero obviamente, con masos alternativos uno no puede reclamar mucho, ¿ya? Aunque igual podría, pero sería un problema, un atado, como decimos aquí. Atrás viene esta carta que tiene el nombre de la tienda original, Dextiny. Y he visto que esta baraja tiene un borde dorado, me parece, ¿ya? Les voy a dejar fotitos por acá para no mentir. Esta carta atrás venía como con unos desgastes en las puntas. Pero esta es una carta extra, entonces yo no me preocupo. El resto de la baraja no viene con ningún problema, ¿ya? Y el dorso es así, tiene este osito como estilo Da Vinci, ¿ya? Y es reversible, o sea que si tú lees cartas invertidas, puedes usar esta baraja sin problema. La he visto en caja dura, pero es más cara. La verdad yo no... Tienen que buscarla, ¿ya? Es el Teddy Tarot. Yo lo encontré a estas alturas, ya no me acuerdo si en Amazon o en AliExpress, pero búsquenlo en esas tiendas porque es de origen chino en el fondo. Este es el mago y el loco a los que envié de lugar. Ahí sí, ya. Viene así, borde blanco, porque es la réplica. Así es atrás. Y las cartas son sin borde o sin, ¿cómo decirlo? Sin marco, ¿ya? Porque fíjense que la imagen ocupa toda la carta. Lo cual me encanta. Y debo decir que el color o la impresión no me gustó tanto. No sé si está demasiado pálida por ser réplica o es pálido en el original y por eso este se ve más pálido aún. No lo sé, la verdad. Vamos a hacer nuestro flip through para que puedan ver en detalle. Ah, antes es un tamaño tradicional. Es que sí, ancho 7 centímetros, largo 12 centímetros. Si quieren comprarse esta versión, es de 7x12. Entonces, lo comparamos antes de ir al flip through para que vean ustedes con sus propios ojitos. Ahí está. Ya, es tamaño tradicional. Y este es el que hay en el mercado. Entonces, creo que lo van a encontrar igual. Porque al final hacen las mismas versiones en todos lados. Y el cartón, la verdad, es que es de muy buena calidad. Vuelve a su sitio. No es un cartón que se quede doblado, que se arrugue fácil ya. Lo único lamentable son estos daños en las puntitas del loco y del mago. Y bueno, de esta carta extra que yo no voy a usar, pero que igual venía un poquito dañada. Vamos ahora sí al flip through. Ahí sí estamos viendo el beso de Ted, que es la carta extra que trae esta baraja, Ted Kiss. Y que ya les decía yo que viene con ese daño en la esquinita, pero bueno. Es esta carta. Luego partimos con el loco, que es ya el tarot tradicional que tiene la carta del loco. Tiene ahí arriba un cero muy pequeñito que apenas se ve, pero está. Está el número y está el nombre en inglés. Ahí dice fool. Y aquí, no sé cómo estirarle esa esquinita. En vez de tener un perrito, tiene un gatito. ¿Ya? Y esta baraja, obviamente, son solamente ositos. No hay humanos, solamente ositos. El mago, ahí tiene muy pequeñito también se nota el uno. Y magician, el mago. La suma sacerdotisa también tiene el dos. Son números arábigos los que tiene. Fíjense que no son los números romanos típicos que vemos. Son los números arábigos, los normales del día a día. Hi, princess. Miren, ahí dice honey, miel, en lugar de Torah. Qué lindo detalle. La emperatriz tiene unos cachorros osos. Ocesnos, se llaman los cachorros de osos. Ocesnos y un gatito. Y está ahí cosechando el trigo. El emperador. Vi por ahí otro mazo de ositos. Bueno, me gusta el panda. The way of panda tarot. Que vi que la autora lo va a sacar de nuevo. Porque lo tenía como agotado. Y ahora va a salir de nuevo. Va a estar en stock. Lo vi en Etsy. Así que tal vez lo compremos. Déjenme en comentarios si creen que compremos The way of panda. ¿Ya? Y también vi otro que es así como de losito Teddy. De otra editorial. De otra tienda. Que lo envían a Chile. Y es un costo bastante más accesible para mí. ¿Ya? O accesible. La fuerza. El 8. Miren el tigre. Esta carta a mí me mató. Porque yo soy amante de los tigres. Pero es que infinita. El ermitaño me encantó. Con la nieve. Como el frío ahí. Y el osito. Con la capucha. Todo del ermitaño. Como esa túnica que lleva. En la rueda de la fortuna. Tenemos este osito más estilo Da Vinci. Que es como el del dorso. La justicia en el once. Y aquí la referencia a la justicia de la balanza de Maat. El corazón y la pluma. De los egipcios. El colgado. Que dice el Teddy colgado. Hanged Teddy. En vez de The Hangman. Es un Teddy colgado. No es un nombre. La muerte me encantó. Miren la carta de la muerte por favor. Se ve súper dark. Y a la vez cute. Con el osito ahí. La templanza. No sé ustedes. No sé si en cámara. Ustedes lo ven más brillante. Con todas las luces que tengo y todo. Pero yo veo los colores un poco más pálidos. De lo que a mí me gusta. Y claramente. No me puedo quejar. Porque es un mazo réplica. Pero no sé si el original. También tiene una tonalidad más pálida. Porque por ejemplo. Los mazos de Destiny. De las cuatro estaciones. Son como con colores más fuertes. Entonces tal vez es eso. Como que me acostumbré a eso. Y por eso los veo así más pálidos. No sé. La luna. Obviamente. Si ustedes tienen la posibilidad. De adquirir este más original. Les recomiendo un mil por ciento. Eso que. Se lo compren original. Va a traer el borde dorado. Viene encajadura. Y obviamente. El grosor. El material. Es mucho mejor. Ya. Así que ahí. Tienen la opción. Yo les voy a dejar en la cajita de descripción. El link de la tienda original. ¿Ok? Qué bonito el mundo. Ya. No hay más cartas extras. O sea. Hasta ahora. Por lo menos vi que solamente. El beso de Ted. Sería la carta extra. Que viene. Vamos a ir con los bastos. Tenemos el haz de bastos. Salen a manito de oso. El dos de bastos. El tres de bastos. El cuatro de bastos. Qué lindo. El cinco de bastos. El seis. El siete. El ocho. Este es como el adín. El nueve de bastos. Por la ropa. El diez. De bastos. Tiene el nombre ahí. En negro. Apenas se nota. El paje. Qué bonito el caballito. La reina por supuesto. Con su gato negro ahí. Y los girasoles. Característicos. Reina de bastos. El rey. ¿Y dónde está? Ahí está el lagartito. Ya estaba buscando el lagartito. Vamos entonces. Con las copas. ¡Uy! Y tiene miel. La copa. Está botando miel. Y abejitas y todo. Qué bonito. Las de copas. Dos de copas. Tenemos osos polares. El tres de copas. Más osos polares. Parece que el palo de copas. Son osos polares. No. Aquí hay más. Uno con cafecito también. Los otros eran osos pardos solamente. No me fijé. Parece que estos sí son todos blancos. Sí. Wow. Tiene diferentes osos. El seis. El siete. Sí. Son casi todos blanquitos. Miren. El ocho de copas. Bueno. Osos polares. Pero que viven en el campo. No en la nieve. Extraño esto. Nueve de copas. Bueno. Son dibujos, Nadia. Son dibujos. El diez de copas. Page de copas. El caballero. El caballero. El caballero. La reina. Qué sensual. Qué sensual. Qué sensual esta osa. Y el rey de copas. Y el rey de copas. Y claro. Me parece que los de bastos eran todos así pardos. Osos pardos. ¿O no? Aquí. Los bastos. Son todos cafecitos. Sí. Todos osos pardos. Creo que se llaman los osos café. Vamos con las espadas. As de espadas. Dos de espadas. Aquí más osos blancos. Miren. Este sí que está en la nieve. Este sí es polar. Polar. El tres de espadas. Cuatro. Recuerden que están en YouTube. En Nadia Falak. Tarot. El seis. Y recuerden dejarme en comentarios. Si quieren. Por ejemplo. Que les traiga. The Way of Panda. Tarot. Que es un mazo. Exclusivamente de pandas. Obviamente tengo que juntar el dinero. Porque ese mazo. Lo compraría original. Y ese mazo. Todavía no está a la venta. Creo que sale a fin de mes. Así que. Lo traería más adelante. Pero no sé. Si ustedes. Si hay votaciones aquí. Puede ser que lo considere. Y también hay otro más. De osito teddy. Por ahí que vi. Ya no recuerdo exactamente. La tienda. Pero. Si decido comprarlo. Obviamente. Lo van a ver aquí en el canal. Ya. Déjenme ahí en comentarios. Si les gustan los mazos de osos. Y también. Si ustedes tienen alguno. Me dejan el nombre. Y yo feliz de la vida. Y voy a mirar. La reina de espadas. Y el reina de espadas. Con su. Como un águila. Y luego los pentáculos. O los oros. Elemento tierra. Tenemos otra vez. Patitas café. Aquí un marrón. Como también dicen. Aquí también veo osos pardos. O sea. Son los bastos y los oros. De osos pardos. Al parecer. Y las copas. Y las espadas. Son de osos polares. Según yo. Según lo que yo vi. Oh. El cuatro de oros. Está en un incendio aquí. Y no sale. Por no soltar sus oros. El cinco. Miren. Este como osito de peluche. Aquí. Botado. La nieve. Pobrecito. El seis de oros. Ojos. O sea. Ojos. Osos grises. El. Siete. Ojo. Miren. Está pintando. Las monedas. El ocho. El nueve. Ay. ¿Cómo se llaman estas? Cacatúa. Creo. Las que bailan. Me encantan. El diez. Ay. Miren. Tienen un perro y un gato. Una familia de osos. Con perro y gato. El paje. Sí. Está ahí. En una pradera. En un parque. No. Un jardín. Una pradera más bien. Podría. Si no leo el nombre. Yo hubiera pensado que esto era un as de oros. Pero claro. Es el paje. El caballero. De pentáculos. O de oros. La reina. La reina. La reina ahí con los animalitos. Conejitos. Ardillitas. Y el rey. Con la energía taurina. Súper fuerte ahí. Qué bonito. Qué bonito mazo de osos. Este es el Teddy Tarot. Este mazo ya lo limpié también. Así que vamos a sacar una cartita. Y así ustedes pueden ver cómo se barajan también estas cartas. Súper grato. Se deslizan como mantequilla. Eso es lo bueno de los mazos con acabado más brillante. Ya que a pesar de que se reflejan las luces. Se deslizan mucho más fácil. Al barajar. Vamos a ver. Mensajito de Teddy. Para los Javivis. Y las Javivis que están viendo esta reseña. Yo creo que le voy a pintar esto dorado. Me gusta mucho la combinación de dorado con esto. Siempre me preguntan cómo pinto mis mazos. Siempre. Y en el canal tengo dos videos. ¿Ya? Pongan Nadia Falak cómo pinto mis mazos. Y les van a aparecer. Oh, súper bien. Ahí sí. Vamos a sacar una cartita. Una sola. Oh, cuatro de pentáculos. Hay que soltar, Javivis. Alguien por aquí necesita ver que se está aferrando demasiado una situación. Que es momento de dejar que las cosas fluyan. De soltar preocupaciones. Prejuicios tal vez. Ideas preconcebidas de alguna situación. Y tal vez necesitamos reinventarnos. Reacomodar nuestra mente. Tal vez haya que soltar algún tipo de creencia que hayamos heredado. No necesariamente nuestra familia nos inculca cosas negativas y por gusto. No. A veces nuestra familia está regida por ciertos miedos, ciertas experiencias, ciertas vivencias que nos transmite a nosotros. Y es importante que lo que heredamos tratemos de sacarle el máximo provecho. Y si heredamos algo que no nos hace bien, de alguna manera lo veamos y lo soltemos para cambiar el destino de nuestra familia y de nuestra herencia. Bueno, este es el Teddy Tarot. Cuéntenme qué les pareció. Ya saben, en los comentarios, si quieren otros mazos de ositos, me lo comentan. Yo feliz de la vida les leo y les contesto. Y ya les decía que les voy a dejar la tienda de Dextini porque este mazo todavía lo pueden adquirir original por ahí, ¿ya? Dextini también vende a través de tebadatarot.com. Pero esa tienda no envía a Chile, ¿ya? Yo sé que envía a México y obviamente a Estados Unidos y a otros lugares, pero aquí a Chile no. Entonces no lo pueden adquirir por ahí si están en Chile. Pero mis Javis que están en otros lados, vean si pueden, si envían a sus países. Que creo que el envío es más barato de esa tienda que de la página de Etsy de Dextini, ¿ya? Vean ustedes qué les conviene más. Un abrazo gigante, un besote enorme, bendiciones a todos y todas. Y nos vemos en un muy, muy próximo videíto. Bye. ¡CiCiCiCiCiii! Gracias.